Estás invitado el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí el programa Cadena de Vida. Tenemos un invitado muy especial desde Venezuela, el pastor Luis Ascanio está vía Skype y el tema conversación, la sabiduría según las escrituras. Hola, un gran saludo a todos ustedes que nos están sintonizando a través de este hermoso espacio Cadena de Vida. Estamos preparando un programa, una conversación súper genial que tú no te puedes perder. Es la sabiduría de Dios según las escrituras y como este tema que es un tema tan amplio podemos verlo como algo práctico para llevarlo a nuestro diario vivir. Así que te esperamos, no te lo pierdas. No te lo puedes perder. ¡Gracias! ¡Gracias!